¿Qué tal mi gente? Comunicado de Vertigo Borne y ahora entiendo por qué es él el que hace las entrevistas porque realmente cuando son temas peliagudos y le preguntan a él, la lía parda. Es decir, que yo no puedo tener un hijo con una persona con la que he tenido 3 o 4 encuentros que es lo que da a entender en el comunicado que vamos a escuchar ahora. Uff, estelita, ¿no? Vamos a ver, tú has tenido 3 o 4 encuentros y no has tomado las precauciones necesarias, pues tú tienes que apechugar con lo que hay, ¿no? Pero es que no teníamos la suficiente confianza, no teníamos una relación estable. Sí, de acuerdo, yo no te estoy diciendo que no, pero el bebé en teoría se debe de llevar a término a no ser que suceda algo, no sé, que venga mal o algo así. Pero bueno, también me vais a decir que es una ideología política, ¿no? Es decir, bueno, pues ya está, hemos jugado sin protección, ahora tenemos hijos, bueno, la pastillita del día después y se acabó, ¿no? En fin, bueno, me imagino que esto sería ya cuando ya estaba el bebé en formación, con lo cual ni siquiera se podría hacer eso. Bueno, vamos a escuchar las palabras de este comunicado de Bertín, las lee desde ya así en la vida Sandra Barneda. La versión de Bertín, en unas explicaciones extensas, un folio y medio, donde cuenta todo. Da respuesta a las grandes cuestiones que se plantean cuando conocemos la versión de Chávez Navarro. Claro, cada titular tiene un contexto. Voy a empezar a leeros hasta donde puedo, ¿vale? Con los dos titulares que hemos dado. Tenéis que estar atentos porque quizás opinabais de una manera, opinaréis ahora de otra. O al contrario. Bueno, yo antes de empezar ya os digo que sigo opinando lo mismo, ¿no? Que creo que con respecto a las mujeres, Bertín o Forné no hace las cosas bien. Ya van dos veces que sepamos de hijos que va teniendo y que sí, luego dice sí, no, si hace falta yo pago, yo me encargo, sí, no, si eso estaría bueno. Bueno, gracias, ¿no? Me estaría bueno. Pero oye, si no se toma protección, tú luego no puedes tomártelo a mal. No puedes tomártelo a mal lo que tú has generado. Palabras de Bertín Osborne. Entre agosto y noviembre de 2021, tuve no más de tres o cuatro encuentros con la... Estaréis mereciendo la situación. No más de tres o cuatro encuentros. Hombre, es que me entenderéis, ¿no? Es que está cómodo y mereciéndolo. No sé en qué cabeza cabe que este comunicado va a gustar a la gente en el sentido de convencer de qué. Que estás como excusándote. Ah, bueno, vale. Ah, ahora sí, claro. Has tenido tres o cuatro encuentros. Claro, aborto, aborto. Sin problema. No, 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 no. Hay que hacer las cosas bien para no ser necesario el aborto. Porque yo pienso que eso tiene que ser algo que ya te digo. O sea, que sea por un avío a una chica y no, evidentemente no quieras ser madre de un padre que no conoces y que te ha hecho lo que te ha hecho. En ese tipo de casos que venga el feto mal, en ese tipo de cuestiones yo sí veo el aborto normal, pero que sea porque sí, ay, ay, perdona, venga, yo te lo pago. Yo te lo pago, perdona, pero ¿cómo va esto? Piénsatelo, es que nos va a fastidiar la vida. La señorita Xabel y Navarro. Al poco tiempo del último de ellos me llamó por teléfono para decirme que estaba embarazada. Al principio pensé que era una broma de mal gusto porque lo consideraba imposible. Evidentemente me enfadé bastante. Le dije que era absurdo que lo pensara. O sea, dice que se enfadó bastante porque no se lo quería, pero le dice que se lo pensara. ¿Que se pensara qué? O sea, ¿estás asumiendo que es verdad o que es mentira? Si dice que se lo pensara, ¿qué? ¿Que aborte? Que no podíamos ni estaba dispuesto a tener un hijo con el tipo de relación que habíamos tenido. Que no quería ser padre por el tipo de relación que había tenido con ella de tres o cuatro encuentros. Como que vamos, que la quería para la pacha al rato y ya está. Lo que está dando a entender perfectamente. Aquel es donde digo que menos mal que es el que hace las entrevistas porque si se la hacen a él, la verdad, dice una aburrada. Bueno, recuerdo también en algún de luz que ni siquiera estaba informado de lo que estaba hablando de política. Dice, no, no, si ya Pablo Iglesias ha perdido perdón. Ah, vale, vale, por lo de Venezuela. En fin, son cosas que este hombre dice una barbaridad de muchas veces, pero sobre todo en estos temas tan fuertes. Está queriéndose excusar con un comunicado que el comunicado es peor que lo que ya dijo en su momento. La aclaración es peor que lo que ya dijo en su momento. Porque está como queriéndose culpar. No, hombre, yo no voy... O sea, se creerá que la gente va a empatizar cuando diga, yo no quiero ser padre de una relación que no era... ¿No? Pues, chicos, que has tenido tres o cuatro encuentros con ella en varios meses. ¿Para qué? Ah, para echar el rato, ¿vale? Si no hay ningún problema. Aquí nadie está diciendo que cuando un hombre o una mujer vayan a estar juntos se tengan que casar ni nada de eso. Pero, toma vuestras precauciones. Si tú no quieres ser padre con ella, toma tus precauciones. O también fue un accidente. En fin. Lamentable. Yo, Sandra, yo no sé de quién era ese niño, obviamente. No conozco a Chávez y de nada. Bueno, ya las colaboradoras están respondiendo, ¿no? Están comentando. No pretendo defenderla. No hablo con ella. Pero a mí me parece, aparte de más antiguo que el TVO, muy machista, el cuando una mujer dice que está en... Totalmente, ¿no? Yo creo que totalmente. Pero bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Eso venía de fábrica de él. ...que lo primero que hagas es decir, una persona de su entorno me dijo que estaba con otro. Es como cuestionar si esa mujer es más ligerita o menos ligerita, si está con más hombres o estar con menos. Me parece que es una manera de ningunear a esa persona. Es que yo creo... Vamos a ver, si tú crees que esa persona... Si tú crees que esa mujer ha estado con otro, porque es verdad que ha tenido una relación contigo poco estable y os veis fugazmente y duda, puedes pedir la paternidad, puedes pedir la paternidad. Evidentemente, si no te fías... A ver, aquí sí veo lógico de pedir la paternidad si no te fías de esa persona. Ahora, lo que no se puede es escurrir el bulto. Eso sí te digo. Lo que no se puede es escurrir el bulto. Estoy releyendo los dos que hemos abierto hasta ahora. Y hay que detenerse precisamente en el primero, en el de Sebas. Dice, tuve no más de tres o cuatro encuentros. Yo creo que la palabra encuentros se refiere... Os he añadido más habilidad sexual. Os he añadido más habilidad sexual. Por eso habla de cinco meses. Entre agosto y noviembre. No sé si habéis contado. Son cuatro. A lo mejor salían a cenar y van a decir una verdad. Pero luego, cuando él dice encuentros, se refiere a eso. Entonces, por eso cuando dice, no podíamos ni estaba dispuesto a tener un hijo con el tipo de relación, es que era una relación que de verdad... No había una relación. Es que no había relación. Pero es que en los cinco meses decía... Pero es que entonces, ¿por qué quedan cuatro o cinco veces y tienen cuatro o cinco encuentros? Si la relación no va. Yo tampoco lo entiendo. He interpretado antes también lo de... Raquel Arias habla. Tres o cuatro encuentros que eran las veces que estaban a solas. Pero os imagináis que estaban ellos a solas. Y si hubo relación es que no la tenían. Por eso cuando... Yo creo que cuando ella ya se quedó embarazada, se lo cuenta a Bertín. Es, bueno, no hemos tenido una relación. Vamos a hablar a ver qué va a pasar aquí. Porque no somos pareja. Pero no puede pasar a muchas parejas hoy en día. A mí lo que más me llama la atención de esto, que me parece lo peor, es que tú llames al hombre con el que te has acostado una vez, tres, cuatro, cinco meses o dos años, le digas que estás embarazada y te diga él su respuesta. O sea, eso es absurdo. Bueno. Sí, sí. Totalmente. Porque es que si no se ha tomado precauciones, si no se ha tomado precauciones, no es lógico que te diga es absurdo. Y yo puedo entender que si por el tipo de relación que... Yo sí puedo llegar a entender que si por el tipo de relación que tienen los dos, esporádica, de que él sale con... En esos cuatro o cinco meses salió con dos o tres mujeres. Y ella, no sabemos la forma de ser que tiene. Pero es cierto que acepta, y es otra persona como él, que quedan de forma esporádica nada más para lo que quedan. Puedo llegar a entender que Bertín diga, bueno, puede ser mío, no. Eso sí lo puedo llegar a entender. Pero está feo dudar, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, bueno, se le pide la paternidad y listo, ¿no? Pero lo que es escurrir el burto, o decir es absurdo, o no me lo creo, o no podemos tenerlo así, no, no. Tú tienes que ser consciente de que en esos cuatro o cinco encuentros o no has tomado precauciones y puede pasar, ¿vale? Yo puedo entender que pregunte, ¿no? Si es tuyo o no, lo puedo llegar a entender que pregunte. Incluso que te piden la prueba. Pero que no sea como una excusa para... No, no, mío no puede ser. Como, ¿sabes? No, no, no. Hay que apechugar. A ver, es que la primera reacción que tiene... Pero no ha dicho eso. Ha dicho una cosa que hemos pasado por alto. Como dice Sandra, las palabras cuentan. Él se enfadó. ¿Se enfadó con quién? ¿Con ella o con él mismo? ¿Con quién se enfadó? Pues a lo mejor se enfadó con él mismo. Oye, mira, hemos tenido tres o cuatro encuentros, pero es que estoy embarazada y el otro se enfada. Pero, cariño, la semillita la has puesto tú, amo. Bueno, aquí acabamos, ¿no? Es lo mismo que estoy diciendo. Es decir, al final, si no se ha tomado las precauciones, el culpable, aparte de los dos, también es él, ¿no? Que es el que pone la semillita, con lo cual él enfadado no puede estar. Y yo puedo llegar a entender que pregunte, ¿no? Oye, igual que has estado conmigo y nos hemos visto en cuatro meses, cuatro veces, también has podido estar con otro. Yo quiero la prueba. Eso yo lo veo normal. ¿Por qué? Pues porque estás saliendo con una persona que es igual que tú, que va para arriba y para abajo. Yo lo puedo llegar a entender. Pero que no sirva como pretexto de, no, no, eso es imposible, no, no, ¿qué estás hablando yo? Y además yo no puedo ser padre. No, 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 no. Yo diría, bueno, te hace la prueba, pero en caso de que sea mío, por supuesto que lo tenemos, por supuesto que lo tenemos y me hago cargo y veremos cómo lo hacemos. Es que hay que chugar. Si no, se hacen las cosas bien y punto, Bertín. Se hacen las cosas bien y punto. Lo que no puede ser es, con cada mujer que estás, no tomas precauciones. Con algunas te has salido bien y no sabemos, o sea, al final no has tenido hijos y no han salido a la palestra y otras que han salido a la palestra, pues fíjate, hombre, que no es una. Ya van dos, que sepamos, ¿eh? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.